Que grande es tu amor, misterioso es Se escapa a la mente la grandeza de él, se pierde la lógica cuando hablamos de él Tu amor es como esa fuente en la cual voy a beber Y es que lo llenas todo, padre mío, tu amor ese es mi delicia, el que endulza mi camino Y es que lo llenas todo, padre mío, tu amor ese es mi delicia, el que endulza mi camino Dame de ese amor que me enamora, dame de ese amor a todas horas Dame de ese amor que me ilusiona, dame Dame de ese amor que me enamora, dame de ese amor a todas horas Dame de ese amor que me enamora, dame Que grande es tu amor, misterioso es Se escapa a la mente la grandeza de él, se pierde la lógica cuando hablamos de él Tu amor es como esa fuente en la cual voy a beber Y es que lo llenas todo, padre mío, tu amor ese es mi delicia, el que endulza mi camino Dame de ese amor que me enamora, dame de ese amor a todas horas Dame de ese amor que me ilusiona, dame Dame de ese amor que me ilusiona, dame Dame de ese amor que me enamora, dame de ese amor Dame de ese amor que me ilusiona, dame Dame de ese amor que me enamora, dame de ese amor a todas horas Dame de ese amor que me ilusiona, dame Dame de ese amor que me ilusiona, dame Dame de ese amor que me ilusiona, dame Gracias por ver el video